... Convocamos para hacer entrega de este premio al Director General de la Rural Predioferial, Claudio Daudal, si es tan amable. Reiteramos entonces, Sistema Integral de Pesaje y los nominados son... ...HUC, Sistema de Pesaje Inteligente para Grúas Forestales. Con una serie de datos que se cargan previamente, la PC Balanza indica al operador cuántos kilogramos debe cargar en cada banco del camión. La misma informa cuántos kilos se han cargado sobre cada eje y alerta si hay sobrepiso. Se imprime un ticket con todos los datos del camión y de la carga. Magris, Sistema Automatizado de Gestión y Control de Pesaje para Ganado. Este sistema está integrado por módulos con lector de caravanas RFID y Balanza, pudiendo añadirse luego diferentes sensores para complementar con información como temperatura y humedad de ambiente. Estos módulos se ubican frente al bebedero de forma tal que el animal deba ingresar en ellos para tomar agua. En ese momento, el lector individualiza el espécimen y almacena su peso. El premio Cita 2017 en la disciplina Sistema Integral de Pesaje por decisión del jurado de expertos es para... JUC por Sistema de Pesaje Inteligente para Grúas Forestales. Fuerte el aplauso para ellos. Los convocamos al escenario, si son tan amables, para recibir el premio correspondiente. Aquí vienen... Sistema Integral de Pesaje, JUC por Sistema de Pesaje Inteligente para Grúas Forestales. Queremos también agradecer en esta disciplina por haber enviado su presentación y se lo agradecemos con un aplauso a la empresa Magris. Así que, fortísimo el aplauso para los ganadores y para quienes se presentaron.